Con el objetivo de conocer el trabajo de la Comisión Nacional contra la Corrupción, CNC, y la implementación de nuevas herramientas para fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública, se llevó a cabo una entrevista con su director, Julio Flores, en un espacio de opinión de Canal Antigua. La CNC es una de las instituciones en las que más confía el presidente Bernardo Arevalo. En esta entrevista, Julio Flores detalla los integrantes de la comisión y el margen de trabajo de esta entidad. Efectivamente, nace como una manifestación de esa voluntad política que el presidente Arevalo y la vicepresidenta Herrera han sido muy claros, muy enfáticos en trasladar a la población y se crea una institución temporal especializada que es la Comisión Nacional contra la Corrupción. Esta comisión tiene un órgano colegiado que puntualmente preside el señor presidente, lo acompañan dos secretarios, el secretario general y el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia. También por el ámbito de incidencia lo acompaña el ministro de Gobernación, el ministro de Finanzas Públicas y también sabemos que el tema de Servicios Civil es fundamental en la lucha contra la corrupción. Por ello, la Oficina Nacional de Servicios Civil conforma el órgano colegiado, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico y la dirección ejecutiva de la propia comisión. Este cuerpo colegiado de ocho funcionarios constituye en sí la Comisión Nacional contra la Corrupción que empezando a puntualizar sus alcances, su competencia es claramente determinada bajo un enfoque esencialmente preventivo, integral, de largo plazo y que se circunscribe al apoyo y el acompañamiento de los ministerios, secretarías y demás dependencias del Ejecutivo. El director ejecutivo destaca que avances se han registrado en la CNC hasta la fecha en el país y también las detecciones que se han reportado, haciendo referencia a que ya hay 162 casos de corrupción denunciadas ante el Ministerio Público, como parte del fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del organismo ejecutivo. Partiendo de lo que les comentaba, que nuestro enfoque es integral de largo plazo y que el objetivo central es recuperar las instituciones para que puedan brindar los servicios públicos para los cuales fueron constituidos, pues comentarles que hemos empezado un trabajo, reitero, integral con la emisión del Código de Ética. Guatemala no tenía un Código de Ética, es un acuerdo gubernativo firmado en Consejo de Ministros, esto demuestra la voluntad de todo el gobierno. De ese acuerdo gubernativo, que es el Código de Ética, surge el mandato de que cada uno de los ministerios, secretarías y otras dependencias, más de 65 instauren comités u oficinas de asuntos de probidad, tampoco había sucedido en Guatemala y ahora podemos decir que cada dependencia del Ejecutivo pues tiene esta instancia que funciona de manera oficial de cumplimiento en materia de probidad, a partir de ahora pues toca fortalecerlo. Cada uno de estos jefes de las oficinas han pasado a conformar una red de integridad que el señor presidente pues acaba de presentar, luego ahí me preguntabas puntualmente qué hallazgos, qué detecciones, pues hay 162 casos de corrupción que han sido denunciados ante el Ministerio Público, estos casos de corrupción pues se han sistematizado en un tablero de los expedientes de la corrupción, también en otras áreas de intervención de la Comisión pues se ha creado y se ha puesto en marcha una instancia de consejeros delegados para el gobierno de Arevalo Herrera es fundamental la participación ciudadana, por eso también por primera vez tenemos el acompañamiento institucionalizado de consejeros delegados que representan sociedad civil, academia, pueblos indígenas que también al sector privado pues están a manera de esa asesoría, de ese consejo, de ese acompañamiento en las funciones de la Comisión y así pues de cada una de las áreas tenemos varios logros adicionales. Importante mencionar que de los 162 casos de corrupción, más del 90% corresponde a administraciones anteriores, agregó el director ejecutivo de la CNC, Julio Flores, lo invitamos a ver la entrevista completa escaneando el código QR que se encuentra en su pantalla, también puede formar parte de nuestra comunidad de seguidores en YouTube y estar al tanto del acontecer nacional e internacional.